El descuido de unos padres ocasionaron que una menor terminara lesionada luego de que cayera de uno de los juegos de la Alameda de Saltillo. Según informaron, que la menor se encontraba jugando sola en uno de los columpios cuando de pronto resbaló y cayó golpeándose en la espalda. Los padres de la menor se encontraban en la camioneta debido a que se le había descompuesto y le surgía irse al rancho. Y para evitar que la menor se aburriera dentro de la camioneta, la dejaron sola en los juegos. Gente que se encontraba cuidando a sus hijos se percataron de lo sucedido, quienes solicitaron el apoyo, pues no encontraron a los padres. Al lugar se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a la pequeña. Los padres, al ver las ambulancias, se acercaron y se percataron que era su hija, la cual fue trasladada al hospital del niño para su valoración, pues presentaba una fuerte lesión en la espalda. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.